Gracias chicos desde el estudio, yo sigo aquí en la Corte Constitucional esperando el fallo sobre el Fast Track. Mi invitada es Ángela Giraldo, que es una de las víctimas, su hermano fue uno de los diputados que murieron asesinados brutalmente en manos de la FARC y es una de las promotoras para la recolección de esta firma. ¿En qué consiste esto, Angelita? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Porque ya se firmó, ya tenemos el Nobel de Paz, ya tenemos acuerdos, ya se aprobó en el Congreso. ¿Para qué es esto? Bueno, hay una urgencia ahora que se debía libre a la implementación del nuevo acuerdo. Estamos en un nivel de incertidumbre de zozobra porque no se han podido implementar los actos legislativos que permiten iniciar el nuevo acuerdo. Así que muchos ciudadanos, víctimas, estudiantes, movilizaciones por la paz, decidimos hacer un afirmatón que hoy entregamos a la Corte Constitucional, son 50 mil firmas. Le estamos pidiendo a la Corte declare conforme a la Constitución el procedimiento fast track para que le dé vía libre a los actos legislativos que permiten la implementación del nuevo acuerdo. Ya, pero si las firmas en realidad, o sea, son como una presión, como una cosa solo formal para la Corte, porque no las obliga a nada, no hay un mecanismo que diga que si hay una firma deben aprobar o no. No, estas firmas representan un anhelo ciudadano y nosotros como ciudadanos le pedimos a la Corte tenga en cuenta este sentimiento de paz y tenga en cuenta nuestra Constitución. El artículo 22 dice la paz es un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento. Hay una urgencia en ese momento y está en peligro que el cese bilateral se dé por terminado, por muchas razones. Primero hemos visto los asesinatos de líderes sociales, estamos en un momento de incertidumbre. Los guerrilleros que están en las zonas de concentración no han entregado las armas porque están esperando que les digan cuál va a ser su situación jurídica. Así que en cualquier momento el cese de hostilidades se puede terminar y esto reactiva la violencia. Nosotros queremos el fin de conflicto, ni una víctima más por el conflicto armado en Colombia. ¿Ustedes como víctimas se sienten resarcidos con este fin de la guerra? Sí, nos sentimos resarcidos porque sentimos que poniendo fin al conflicto armado es la única manera de que se garantice la no repetición de los hechos atroces. Queremos que no haya una víctima más, por eso las FARC deben entregar las armas, el acuerdo se debe implementar y es lo único que garantiza que nuestros derechos son resarcidos y que nunca más van a haber víctimas. Bueno, pues la paz es ahora, dicen los manifestantes, y ella es Ángela Giraldo, una de las víctimas directas del conflicto. Tomemonos un selfie.